Esto está a punto de empezar en directo tu radio en 91.6 de la FM Arranca el partido Perdona que aparece Juanlu por la izquierda Pone el centro, se queda cortito, le sale bien a Luismi de primera Y van a punto de sorprender en el segundo palo Ya el Sevilla Atlético empieza a aparecer en las inmediaciones de la portería de Ismael Falcón Buena la acción por la izquierda Entre líneas con Toni García lo sufrimos Sobre todo en el partido en casa con el Linares la temporada pasada No en su campo el Linaresco porque ganó y bien el Sevilla Atlético Aparece Javi Navarro por la izquierda, supera a Valentino El centro a Toni García y gol Se quita la máscara protectora para celebrar el gol Se marchó por la izquierda Javi Navarro de Valentino Centro, perfecto Y el remate de Toni García en el punto de penalti Ha sido perfecto también Pegadito al palo izquierdo de la portería de Javi Díaz Ahí Luismi el despeje, le sale bien Porque llega a la pelota Santi Esteban Le pega desde lejos Vio un poquito adelantada Ismael Falcón Aunque no pudo sorprender pero La falta clarera, buena opción Bien Xavi Sintes robando ahora la pelota con limpieza El balón buscando a Iván La baja con el pecho, Edu Río el pegado Se marcha, puede Iván pegarle, le pega Iván Tapo no, pelón Pero ahí acabó jugada de nuevo Iván Y Juanra en Sanlúcar casi la tuvo el Sevilla Atlético Iván ahí se le marchó Pero buena rosca le dio Sí, buscó la rosquita y buscaba el palo izquierdo De la portería de Ismael Falcón Ahí lo intentó y ahora le saque de esquina para el conjunto local Se sale del área, juega con Juanlu que va a poner el centro de primera Bueno la pelota, no llega Santi Esteban En el segundo palo, Juan María le pega a Ismael Falcón Le pegó Juan María Ahí está Luismi El centro al área, despeja y final Descanso en el estadio, el palmar Se quedó corto el centro de Luismi La tiene Zarzana Ahí la bicicleta, no se le sale la cadena Saque de esquina Pelota controlada Juega con Luismi, la deja pasar con qué calidad Mira Juanlu, que se va a meter hasta dentro Sigue Juanlu La tiene Javi Navarro a la izquierda Viene a ayudar en defensa a Carlos Álvarez Metió la puntera, el regate sobra Se va a meter hasta adentro Javi Díaz, para dónde Javi Díaz Para dónde Javi Díaz En el mano a mano con Javi Navarro Qué parada de Javi Díaz abajo Le felicita aquí Bamba La tiene en defensa el Sevilla Atlético El cambio de banda buscando a Luismi Se frena Qué buena de primera con Carlos Álvarez Que tiene terreno por delante Sigue Carlos, busca el regate Sigue Carlos abajo Juega con Pedro Ortiz, le puede pegar Le pega Pedro Ortiz arriba El lanzamiento de Pedro Ortiz Arriba Lorenzo Sigue en Sevilla, llegando por todos lados Va a botar el córner Ahí buscando A Juanmi Muy forzado el remate La colegiada no pita nada El balón a Juanlu De primera con Carlos Álvarez Sigue Carlos Álvarez Va a pisar el área Sigue con la pelota Juega con Pedro Ortiz Sigue Pedro con el balón Le puede pegar Pedro Le puede pegar Pedro Le pega Pedro ¡Al palo! ¡Oh! Ha sido la jugada del empate Al palo Pedro Ortiz Y los jugadores tirados en el suelo Justo en el 94 Increíble Te lo he dicho Que iba a pitar Se queda la victoria En el estadio El Palmar Qué jugada Qué pena El gol de Toni García Gana 1-0 Qué pena Próxima parada en el estadio Jesús Navas Ante El Alcoyano Domingo a las 12 de la mañana Lorenzo Domingo a las 12 de la mañana Domingo a las 12 de la mañana Gracias.